Buenos días, buen viernes, al fin viernes. Así es, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Esta vez nos adelantamos un poquito. Por lo general solemos estar un poquito más tarde, pero ahora nos adelantamos. Y en otra faceta. Exactamente, ahora faceta más de entrevistas. Muy bien. Y justamente, bueno, como les estaba comentando, de entrevistas en esta oportunidad tenemos el placer de que nos acompañe Graciela Simone. Ella es profesora y es escritora, está haciendo su presentación de tres nuevos tomos de sus libros, que son fábulas infantiles. Acá los tenemos presentes. Bueno, bienvenida Graciela. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto para nosotros, un placer para nosotros tenernos acá. ¿Nos podés comentar un poquito cómo surge todo el tema de la escritura en tu vida? En mi vida. Sí, en tu vida. Y bueno, yo me expreso a través de la escritura. Soy de pocas palabras, entonces tengo un mundo interior tan lleno, tan por ahí que no sé cómo plasmarlo. Entonces para mí el arte es fundamental. Me gusta cantar, me gusta escribir y sobre todo pintar también. Así es que, bueno, toda mi casa está decoradita. Bueno, ¿y nos podés comentar un poquito de tu carrera? ¿Cómo se va relacionando tu carrera específicamente con la escritura? Está totalmente vinculada. Bien. Bueno, yo soy profesora de enseñanza primaria. Treinta y dos años, ya me jubilé hace seis años. Y no me saquen la cuenta de la edad. Entonces, una vez jubilada, tuve un receso ya como de descanso, de aislamiento. En mi casa, un ostracismo, ¿no? Porque terminé muy agotada, como todo docente. Y ya ha entrado uno en años, es como que es cuesta arriba, ¿no? Entonces, estuve eso y de pronto un día, así como Forrest Gump, ¿no? Que corría, corría. Estuvo tres años y medio prácticamente corriendo. Y de pronto paró, le cayó la ficha y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Retrocedió, volvió a su casa. Bueno, yo entré, hice una introspección y dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque es jubilada, bueno, ya tenía todo el tiempo disponible, tenía un campo de acción sobre lo que me gusta. Dije, me voy a poner a escribir. ¿Y qué me gusta? Amo a los niños. Amo a los niños. Entonces, yo siempre sufrí mucho la soledad del niño cuando los padres trabajan mucho. Sufrí mucho el bullying en las escuelas. Sufrí la carencia del chico que no puede aprender, que está bloqueado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Entonces, investigué muchísimo de psicología, libro, aparte de la enseñanza que uno recibe, ¿no? Académica, para ser profesora. Leí muchísimo. Tan es así que después, bueno, ahora hago talleres literarios. Qué hermoso, qué hermoso, la verdad. Y bueno, como profesora me imagino que más allá de encontrarte frente al aula, dictando una clase a una cantidad de niños y niñas, también te encontrás con esta situación de ser casi una mamá para esos niños. También casi a veces la psicóloga o una tía o una abuela. Y así van cambiando también un poquito los roles. Van mutando un poquito los roles, aparte de ser la profe adelante del curso. Exactamente. Y bueno, y de ahí también surge toda esta idea, digamos, cómo has ambientado todos estos libros. Sí, exactamente. Porque has retomado mucho los valores. Me comentabas detrás de cámaras que habías tomado mucho el tema de los valores. ¿Me puedes explicar un poquito de qué valores te enfocás específicamente o cuáles has querido resaltar, sobre todo? Claro. Y la ética, ¿no? No la ética situacional, porque de pronto hay comunidades no gay que tienen su ética. Uno dice, bueno, la ética de una persona, un hombre africano tiene 10 esposas. Y esa es su ética, no la ética situacional, sino una moral, una ética de vida, ¿no? Que trabaje, como yo te decía, por ejemplo, el bullying, ¿no? Claro. Uno de mis cuentos que yo hago una amalgama entre lo que es la lírica, porque utilizo mucho la poesía por la rima, por la musicalidad. Trabajo versos pareados de dos en dos. Entonces lo va llevando, es una forma ágil de entretenerlo al chico y que no pierda la captación de la atención, ¿no? Que no pierda la atención. Y, a su vez, aplico la narrativa. O sea, que es una mezcla, digamos, como que estoy innovando en este... Teneraste un nuevo estilo narrativo. Un nuevo estilo, digamos, no sé, intrusa yo. Mirá vos, vengo a romper estructuras literarias. Entonces, la narrativa, voy contando cuentos, porque eso es lo que lo atrapa al niño. Yo siempre que empezaba o comenzaba mis clases, a través de un relato, un cuento, o traía algo dramático, una situación, y ahí los atrapaba. Porque el chico se llega desde las emociones. Sí, seguro. No vas a llegar desde el punto de vista lógico, abstracto. Y siempre, bueno, entonces hago una amalgama entre la poesía y la narrativa, y ahí surge esto. En la ballena filomena, por ejemplo, voy presentando, en la presentación, nudo final. ¿Cómo es la ballena? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Tiene un hijito, un vallenato? Después, el conflicto, el nudo, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se sentía ella? Y, finalmente, la resolución de ese problema. ¿Qué hizo para resolver ese dolor que ella tenía adentro? ¿Por qué trabajó las emociones? Yo creo que ahora se está hablando mucho, Bergel, Inga, bueno, todos hablan de inteligencia emocional. Y me parece muchísimo más importante que todas las otras inteligencias, ¿no? Sobre todo la intelectual, la emocional, para saber o poder desenvolverse en la vida. Entonces, los chicos, es como que al ir leyendo, que ese es mi mayor objetivo, volver a la lectura. La lectura a papel, que no se pierda. El chico se va identificando con el personaje. Esto me pasa a mí. Esto estoy sintiendo yo. Entonces, ¿qué hizo la ballena? Ah, esto puedo hacer, buscar una solución. No hace falta ir al psicólogo, a la mamá, que sería muy bueno esa comunicación común, único. Llegar a un entendimiento, entender qué le está pasando al chico. Pero muchas veces es tan chiquito que ni él mismo sabe lo que le pasa. Entonces, ahí le queda en su subconsciente, lo almacena en su inconsciente. Y después ya sabe, ¿y cómo lo resolvía esto? Ah, porque quizá leyó ese cuento y le quedó el concepto. Ya ahora no se habla de moraleja, ya no se utiliza. Antiguamente siempre había... Claro, ¿qué moraleja dejó ese cuento, esta poesía o algún texto en particular? Exacto. Antes sí se usaba mucho. Sí, pero ya no, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque está abierto. Cada chico va a interpretar o va a apropiarse de lo que le hace falta y lo que le está necesitando psicológicamente en ese momento. O sea que es todo un trasfondo psicológico lo que tiene. Lleva mucha responsabilidad porque yo sin ser psicóloga me arriesgo a escribir y bueno, es una forma terapéutica de ayudar a los chicos. Mira qué lindo, la verdad que es hermoso lo que me estás contando. Y hay algo en particular que tienen tus libros y sobre todo estos libros que están en imprenta mayúscula. Están en imprenta mayúscula estos libros. Entonces los chicos que están iniciándose en el mundo de las lecturas pueden tranquilamente agarrar y empezar a leer, empezar a incursionar en las lecturas. Entonces ahí le estamos dando un primer plano y pueden observar. Todo es en imprenta mayúscula. Y qué lindo los colores que tienen, la verdad muy bien acompañado de las gráficas. Sí. Qué hermoso. Porque lo primero que realiza el chico es lectura de imágenes, como todos, nosotros también, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la ambientación, vemos el tipo de colores, si son rojos, si son pasteles, si son... Todo tiene un efecto también emocional. Claro, todo te lleva a la emoción también. Exacto, exacto. Y mira qué bonito. Hermoso. Todo esto lo ha diseñado y lo ha pintado William Carrizo. Él es informático, universitario y también ilustrador. Tiene unos cuadros impecables. ¿Todo lo ha hecho digital? Sí. ¿O lo ha hecho primero a mano alzada? Primero a mano alzada, después digital. Lo ha digitalizado. Así es que esta es una historia de amor muy bonita, el rinoceronte. Bueno, y así, trabajó mucho los valores, la amistad, la solidaridad. La jirafa paca habla de la solidaridad, la mariposa aldana, la felicidad, porque no todo es negativo. También habló de la alegría, habló de la amistad, la mona Carlota tenía su mejor amiga y ella la traiciona. Y entonces, qué dolor, el dolor más grande que te puede causar. Y cómo hacen para la reconciliación y después todas juntas, unidas, en paz, hicieron un gran festín, ¿no es cierto? O sea, como que todo tiene un buen desenlace para poder solucionar la problemática. Mira, ya justamente lo estás comentando, desde las emociones, todo esto de la felicidad y demás. A mí ya me estás atrapando, sinceramente. Imagínate, ya hace varios años dejé de ser niña, pero me estás atrapando, sinceramente. Es la idea. Ya quiero que me contés un poquito, porque esto me parece fantástico, que le comenté sobre todo a la gente en los distintos concursos literarios que has estado participando. Porque no solamente ha quedado tus títulos en profesora y en profesora y en mamá, sino hay otros concursos donde has estado participando que son bastante lindos y que te vas a estar presentando próximamente también. Sí, esta tarde. Aparte de esta tarde. Sí, no, primero vamos con los concursos y ahí les contamos a la gente dónde pueden ir a ver la presentación del libro de justamente los tres tomos de Fábulas Infantiles. Pero primero comentame un poquito de los concursos que has estado participando y el próximo que se viene. El primero que participé fue en los juegos Evita, que en el clamor del sonda, algo muy con los warpes, todo eso, ganó en el departamento, después ganó en el provincial, al competir con los 19 departamentos ganó y de ahí fui al nacional en Bariloche. Les agradó muchísimo, les agradó muchísimo, aplausos. Bueno, después eso fue el 2018, que ya fue cuando empecé a escribir. Empecé también en talleres literarios, ¿no? Con Fabián Torres, con Ricardo Trombino, que ellos me fueron indicando el camino. Como guiando, ¿eh? Exacto. Apadrinando, básicamente. Exactamente, dando las pautas. Después al año siguiente volví Juegos Evita a Pinamar y después de ahí también he participado a nivel nacional, a nivel internacional. Tengo, bueno, varios premios acá en la Feria del Libro de Rawson, también Bajo el Suelo San Juanino, primer premio, un cuento donde hablo de que alrededor del año 1600, la mitad de la población de San Juan eran africanos, ¿no? Impresionante. Uno dice, ¿cómo y ahora dónde están? Y están, han quedado en nuestras raíces. Esas personas que vos ves con piernas largas, ¿no? Altos, piernas delgaditas, bueno, tienen genes. Después la persona de cabello muy ondulado, labios gruesos y tienen, estamos, tenemos los genes africanos. A ellos se les debe mucho, ¿no? Yo amo a todas las razas, no tengo discriminación. Amo a la humanidad, a la gente, a los niños, la diversidad. A ellos se les debe mucho de las plantaciones de olivos, de damascos, de uva, ¿no? De viñas. Trabajaron muchísimo la tierra. Y bueno, se fueron perdiendo, muchos se fueron con San Martín, otros se han ido cazando, mezclando entre nosotros y así. Y muchísimos han muerto. Así que, bueno, Bajo el Suelo San Juanino, ya hacen, ya hacen eso. Como te digo, varios premios. También, este, muchos libros. Por ejemplo, acá, Pinceladas Poéticas. Esta es una antología con sede en Perú y Colombia. También es una antología latinoamericana que reúne a varios escritores latinoamericanos. Una carta, también, con varios escritores que escriben cartas. Cartas de amor, cartas de suicidio. Yo le escribí una carta a Teresa de Calcuta porque, bueno, en realidad, investigando, investigando, ella no creía en Dios. Creía en el Dios supremo, en el Creador, ¿viste? Pero un poco como que no creía en la religión. Entonces, ella leía muchísimo de la Biblia y decía, ¿cómo es posible que se haga esto si la Biblia dice lo otro? Entonces, tenía fuerzas encontradas espirituales. Entonces, le escribo una carta, felicitándola por esa búsqueda de la verdad bíblica. Después, sano mi niño interior, mirá vos, escribiendo. Porque a veces uno va al psicólogo y habla, habla, habla. Y bueno, ahí se va dando cuenta de cuál es su problemática interior. Yo lo escribía porque la escritura tiene también una acción curativa. Nosotros todos lo que percibimos llega y se aloja en nuestro hemisferio derecho, ¿no? Ahora, de ahí, cuando pasa por la corteza frontal, ahí es cuando los resolvemos. Porque acá es donde está la conciencia, la identidad, ¿no? Acá está la solución de problemas, acá están las actitudes con que vamos a manejar nuestra vida. Pasa por ahí un cableado, digamos, que por acá y por acá arriba también. Y se establece o se aloja o se hospeda en el hemisferio izquierdo. Y ahí se resuelven las emociones. Cuando pasaron por acá, esto es lo que me está pasando. Entonces, al escribir, tiene que pasar por ahí para tomar una identidad. Entonces, ahora lo puedo plasmar en un papel, en una pintura, en la letra de una canción. Estoy sacando lo que soy, lo que tengo, lo que me duele. A partir del arte, básicamente. Y ahí, y ahí sané muchas cosas de mi niña interior, ¿no? Ahí es, esa antología está basada en la infancia de San Juan, sobre todo, de los años 50, 60. Como era, acá era la calle España, Angostita, Comandante Cabot y Avenida España. Había un tambo. Yo iba con mi papá de la manito, al pie de la vaca, en un jarrito de aluminio, tomaba leche. Bueno, el emporio económico. Te llevaban a tu infancia, a tus recuerdos. Sí, y ahí son 47 relatos, ¿no? Narrativas. Después tengo confesiones de mujer, que ahí son las distintas facetas de la mujer. Son poemas también ilustrados. Utilizo la prosa romántica, también ilustrados por William Carrizo. Un genio a color y, bueno, distintas facetas de la mujer. La mujer cuando, en su primer amor, cómo lo vive. La mujer con violencia de género. La mujer con muchos años de casada y que con una mirada ya se entiende con el esposo. Diferente también. Diferente. Las distintas etapas. Vacío. Qué hermoso, la verdad. Así que, bueno, todo un... Y muchas antologías también con escritoras muy buenas de San Juan. Qué hermoso, la verdad, lo que nos estás contando, Graciela. Lamentablemente, el tiempo nos queda corto. Sí. Lo único, las únicas, en realidad las últimas dos cositas que te pregunto. ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿En qué concurso próximamente? Que me estabas contando detrás de cámara. Que no era acá en Argentina. Ajá. Que me dijiste que era virtual. No, estoy... Son ferias. Ah, bien. Estoy convocada a participar en una feria internacional en Australia de forma virtual. Porque sería tan lindo poder cruzar la cordillera avión. Ya estoy en Australia. Pero bueno, la situación económica. Sí. También he participado, ¿no? En Colombia. He participado ahora, en septiembre, 13, 14 y 15. Me voy con otras dos escritoras a una feria internacional en Córdoba. Ajá. Sí, pero fantástica. Italiano, franceses. De todos lados. Internacional. Hasta de la India. Ahora me estoy movilizando más en eso que en participar en concurso. Me gusta más esa amalgama, ¿no? He ido a ferias en La Rioja. He ido, bueno, así. A distintos lugares. Distintas ferias. Y esta tarde, bueno, las presento en el museo. Bueno, eso justamente era lo otro que te quería consultar. Esta tarde en el Museo de la Historia Urbana, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, están todos convocados, todos invitados para que se puedan acercar al Museo de la Historia Urbana. Graciela va a estar haciendo la presentación de sus tres tomos de fábulas infantiles, que la verdad que son obras hermosísimas, obras literarias hermosísimas, y las pueden estar viendo ahí en el museo. Ajá. Bueno, Graciela. Esta es la primera edición que las presenté en la rural de Palermo, en Buenos Aires. Se agotó. Son los tres últimos que me quedan que me los he dejado de recuerdo, ¿no? Pero por eso ahora hice esta otra edición y un poco más práctica, más chiquita, 20 por 20. Qué hermoso. Y me imagino que se vendrán próximos proyectos también. Sí, me han publicado cuentos en la revista Rausinito, acá en esta revista también un cuento, El Algarrobo. Bueno, tengo varias publicaciones. Muchas publicaciones. Qué hermoso. Bueno, en todo caso, después las personas que quieran saber un poquito más de vos también pueden buscarte en redes sociales para consultarte a lo mejor también o que las puedas guiar también si alguien quiere incursionar en la escritura, a ver cómo puede empezar y demás, se puede comunicar también con vos, no hay problema, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Graciela, por favor, por habernos acompañado. Y, bueno, esperamos acompañarte nosotros también esta tarde en tu presentación. Que salga todo bellísimo. Bueno, espectacular. Muchas gracias a todos. Gracias a Eliana. Ha sido una emoción muy grande poder estar con ustedes y los espero esta tarde a las 17.30 en el Museo de la Historia Urbana. En el blog, digamos, que está un poquito más atrás. 25 de mayo y Urquiza. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos ahora con Santi. Así es, Eli. La verdad que, bueno, muy interesante la entrevista. La verdad que ha estado muy buena.